La reacción de Jesulín a toda la polémica con Belén Esteban La separación de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban ha vuelto a ser noticia esta semana. Las grabaciones sacadas por Diego Arrabal han devuelto a la actualidad uno de los momentos más complicados en la vida del torero y la colaboradora, informa EP. Han pasado 18 años desde que Belén dejó ambiciones junto a su hija Andrea. Una salida que, según Esteban, se produjo porque tanto Jesús como su familia la echaron. Un suceso al que ahora se añade la versión que en su momento le dio Jesús a Arrabal, yo no la eché, se fue ella. A todo esto se suma el supuesto episodio violento que se vivió en Ambiciones. Tremendamente ofendida, la de Paracuellos no dudaba en enfrentarse esta semana a su ex, ¿cómo puedes tener tanto morro? Si hubiera hecho eso, haberme denunciado. No tienes vergüenza. No vas a ser un hombre en tu vida y si fuera verdad, tenlos y habla. Jesulín se siente traicionado. Un arrebato del que este mismo viernes se arrepintió, pues una persona de su círculo más cercano le ha pedido que deje el tema, quiero ser firme, mi historia la he contado muchas veces y ya no tengo nada que contar. Mi vida ha cambiado, soy una persona feliz y el pasado, pasado está. Me han dado un tirón de orejas por lo del otro día y ante esa persona no hay nadie. Por su parte, Socialité ha conseguido conocer la primera reacción del torero a toda esta polémica. Según el espacio de Telecinco, Jesulín se siente completamente traicionado porque, como cuenta el periodista José Antonio Avilés, Jesulín cree que este no era el momento más adecuado para que se emitiesen estas cintas porque la situación con Belén Esteban estaba muy bien, considera que no era necesario crear esta confrontación que se está creando, y añade un importante dato, cuando Jesús habla de Belén no habla de ella con odio. Gracias por ver el video.